Ciudad TV 21.2, el canal de la asamblea. Y así como las tradiciones que nos hacen sentir mexicanos, como lo muestra también Julia Santibáñez, que ahora nos va a presentar algo que tiene que ver con el siguiente video. Vamos a verlo y después vamos con Julia. La vara es delgada y tiene espina grande. Y está verde, entonces eso nos ayuda a que se pueda. Bueno, pues ahí vimos el trailer de un documental que es importante que conozcamos porque tiene que ver con una tradición que es muy de nosotros, muy de México y se trata de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Y estoy hablando del documental Los Pasos del Nazareno, que por cierto se presentó en el Festival de las Culturas Indígenas, encuentro en el que Iztapalapa fue invitado de honor. Y aquí en el estudio tengo dos invitados que me da mucho gusto recibir y son Eddie e Inés Ruiz Trejo, acompañado de María del Carmen Chavarría Amaya, productora ejecutiva y fotógrafa de este documental. Bienvenidos al Omblido de la Luna. Qué interesante trabajo. Ya estaba yo viendo que las espinas no son de amentis, que sí de veras se encajan. Cuéntenos un poco el origen de, bueno, de la fiesta que tiene más de cien años, ¿no es cierto?, de celebrarse en Iztapalapa. Sí, de hecho, este, comenzamos muy rápido. Te comentamos que este documental fue a raíz de una plática que tuvimos con el Secretario de Cultura y donde se comentó... ¿Con Eduardo Vázquez? Así es, así es. Incluso por ahí están las fotos del estreno, que estamos con él. Y resulta que se comentó que iba a ser Iztapalapa el receptor de este documental, de todo el evento. El invitado, sí. Ajá. Y nos pidió que hiciéramos algo diferente, algo que fuera muy común, pero diferente. Y resulta que, bueno, acá mi productora ejecutiva se puso a hacer su labor como tal. Ajá. Y nosotros teníamos planeado originalmente una idea que iba a ser lo más común, lo más común, los accidentes de la vida suceden y pues resulta que por una negativa llegamos al otro lugar y ahí nos encontramos con este maravilloso documental, bueno, que ahora les presentamos y que estará en algunas salas de cine comunitario en estos meses. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí está el origen, digamos, la génesis de esto. Y entonces fue la negativa de algún grupo que los llevó hacia los nazarenos, ¿es así? De alguna manera fue porque estábamos buscando el tema, viendo que también los consejos de pueblos y barrios de Iztapalapa, necesitaban manifestar parte de la cultura, ¿no? Entonces buscamos una parte que diera la identidad a Iztapalapa y por sorpresa nos encontramos con esta fabulosa información que es necesario que se dé a la luz porque nos damos cuenta que los pueblos originarios, en este caso Iztapalapa como delegación, contando más de 24 pueblos y barrios juntos, nos muestra realmente cuál es la historia que no se ha contado de alguna manera, ¿no? Ok. Y que tiene que ver, como lo señalan las propias palabras que aparecen ahí en el tráiler, con fe, con raíces... Con tradición. ...muy importantes, con tradición, con familias que se van heredando de una a la siguiente generación, ¿no? Sí, bueno, te platico. ¿Qué más? Nosotros llegamos y yo soy totalmente ajeno de Iztapalapa. Usualmente mi productora siempre me está regañando porque les marco que no soy de ahí, pero creo que eso es lo que me ha permitido dar la visión objetiva, el no pertenecer a esa parte. Ahora ya pertenezco más de lo que me imagino, pero resulta que yo no sabía que existían dos grupos de nazarenos. Ya, yo tampoco. Yo pensaba, exacto, yo pensaba como mucha gente en todos lados, que solo era un grupo, que se vestían, que se disfrazaban de actores, que subían al cerro, que se crucificaban y que hacían todo lo que comúnmente vemos en televisión y en algunos otros lugares. Pues resulta que no. Nos encontramos con la sociedad de nazarenos, de San Lucas Evangelista, que es una sociedad que tiene más de 100 años de fundada, pero que ellos respetan lo que ha sido la tradición, como tal, no solo en Semana Santa, de este, de todo lo que es la mayordomía, que son, es una mayordomía que llega hasta el 2043, o sea, creo que más de lo que vamos a vivir algunos de nosotros, pero hasta 2043. Entonces, imagínate nada más eso. Y, 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 bueno, resulta que llegamos con ellos, ellos no se habían dejado en ningún momento grabar, fotografiar, porque, lo he comentado, lo, lo, lo seguimos diciendo, ellos tuvieron un roce por ahí de 1970, con una película, llegó un, un, un director de cine que les ofreció cierto dinero, y hicieron esa película, que es una película terriblemente, que denosta no solo a la tradición, no solo al lugar, sino, aparte de los actores, bueno, el argumento es muy, muy triste, muy triste, terrible. Ah, caray. Sí, ni siquiera lo, lo, le doy más promoción a esta película, pero a partir de ahí, el problema fue que se usaron imágenes verdaderas de ellos dentro de esa película, y la película incluso, eh, degrada algunos elementos que ellos consideran muy, muy esenciales. Claro, entonces dijeron, yo ya no quiero tener nada que ver con el cine, supongo. Y se separaron totalmente, se quedaron los nazarenos, este, la sociedad de nazarenos, se quedó la otra, es el concilio, ¿no? Se quedó el concilio del otro lado, haciendo lo que son las, la, la festividad que todos conocemos, pero la sociedad se quedó acá resguardada. Ajá. Y resulta que llegamos ahora, y con la gran fortuna de que hubo varias puertas que nos abrieron, y nos permitieron, eh, grabar, y mostrarlo al mundo una vez más. Déjame ver si estoy entendiendo, entonces hay dos representaciones en Iztapalapa, no es una. No, dos, dos asociaciones. Pero representaciones, ¿cuántas hay en Semana Santa? ¿Es una o son dos? ¿Una por cada asociación? Ok, como le estás diciendo, representaciones, solo hay una. Ok. La otra es la celebración de la fe, como ellos lo llaman, que es tal cual como se celebran las celebraciones en Sevilla, ajá, en San Luis Potosí, en todos lados. Es decir, se hace una representación con las imágenes que son las que se llevan en peregrinación, en proceso. Ok, una es con personas en vivo, que esa es la que es muy conocida, y otra es con las imágenes de las iglesias, algo así. Así es. Y esta, de esta segunda, es de la que trata el documental. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué aquí veo a personas en vivo? Ah, ok. Ya me confundí. De alguna manera, es la gente originaria de los barrios de Iztapalapa, de ese lado, que habían hecho toda una trayectoria de hacer esta herencia. Ajá. Ellos, como te decíamos, llevan a cabo esta representación, que hace un recorrido en cada uno de los barrios de Iztapalapa, y entonces se visten. De hecho, el documental está hermoso, porque ellos platican en voz del doctor Román Cedillo, que fue el contacto que tuvimos, y vale la pena hacer aquí un paréntesis, porque yo le llamé incluso a gente de los nazarenos, porque yo no sabía que existían ellos. Ajá. Entonces, en esta unión que nos vimos, porque yo estoy a cargo de una parte de festividades, entonces el doctor Cedillo se encuentra en esas reuniones, y me empieza a decir que existía esto. Ajá. Y entonces, yo pensé que era el otro. Ajá. Entonces, me voy llevando la sorpresa, porque yo pregunté con otras personas, incluso me dijeron, pues, si te sirve lo que está en mi Face, o te mando lo que ya grabé, adelante. Y resulta que el doctor Cedillo nos dice, a ver, vamos a hacer esta, esta, este, este documental, vamos a hacer esta historia, y yo, para mí también fue una sorpresa, ¿no? Entonces, tiene un doble valor este documental que ustedes nos traen, los pasos del nazareno, no solo porque habla de esta tradición que empieza en mil ochocientos cuarenta y tres en Iztapalapa, después de la fiebre de cólera, de la epidemia de cólera, de cólera, sino que, además, nos están presentando por primera vez algo que no se ha visto, porque los propios pobladores no habían querido abrirse después de esta mala experiencia. Exactamente. ¿Es así? Sí. Incluso son una sociedad que son aproximadamente quinientos socios, ¿verdad? Aproximadamente. Son aproximadamente quinientos socios con una mayorromía, como te platiqué, que va hasta el... Que ya está reservada, digamos, hasta el cuarenta y cacho. Dos mil cuarenta y tres, te digo. No. Bueno, no sé cuántos mundiales, ¿no? Ellos se adelantaron. Exacto. Entonces, ellos en esta parte se determinan el espacio que este... que van a llevar y nos llevan a presentar justamente muchos de los elementos que nosotros no conocíamos y que se presentan por primera vez en el documental. ¿Nos pueden dar una primicia? ¿Alguno de estos elementos que no conocemos, quienes no hemos visto el documental? Una, chiquita, ¿qué nos pueden contar? El más importante, el que se ve ahí en el... y que hemos estado viendo en el trailer, que es que nosotros no sabíamos que ellos van el lunes santo a Xochitlpec. Bueno, no es Xochitlpec, es un poco más adelante. Yo siempre les digo que Morelos esquina con Guerrero. Entonces, es este... Sí, porque es casi la esquina, ¿no? Entonces, bueno, van a un cerro especialmente para cortar las coronas de espinas. Ok. Eso no... nosotros no lo desconocíamos. Nos unimos a ellos a las cinco de la mañana, en la madrugada, lo fuimos, y son plantas de huisaches que incluso tienen la forma que... redonda. Ok. Entonces, ellos, este... ya les facilita formar las, este, las... las coronas. Ya. Ya. Y poder ponérselas, pero querían... nos hiciste una primicia. Sí, sí. La primicia es que por primera vez los nazarenos permitieron que fueran dos mujeres a cortar. Ah. Porque esto era una ceremonia nada más de hombres. Ya. Una, este, es una chica de los nazarenos que es pariente de ellos, básicamente, y la otra fue mi productora ejecutiva. Ah, qué maravilla. Por tomar fotografías y todo, y nos enteramos hasta el momento que estaban ahí. ¿Dónde se puede ver el documental? Nos queda poco tiempo y quiero que nos digan dónde lo podemos ver, cómo podemos acceder. Está en el circuito de cine comunitario, que son varios museos y varios foros, bueno, varios faros. Está en el, en el Museo Ferrocarrilero, está en el Hijo del Aguisote, está... se puede consultar en la cartelera de... En una página de cultura de la Ciudad de México. Ok, y lo buscamos así, Los Pasos del Nazareno. Los Pasos del Nazareno. Aquí está, aquí está el póster que es realmente bonito. Acá lo tenemos. Fotografía, en fin, ahí está. Y, eh, pues, qué sabrosa cosa me traen, oigan, pues yo no tenía la menor idea que existían estos dos grupos, pero, pero bueno, ya me quedo con las, con las ganas, por supuesto, de ver el documental y de aprender de esta tradición tan, tan arraigada y tan compleja y tan llena de elementos, ¿no? Vale la pena decir que, eh, realmente nosotros difundimos lo que es esta sociedad. Eh, respetamos mucho la otra parte de, de Semana Santa que representa Iztapalapa internacionalmente, pero si bien, eh, estamos dándole valor a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, de hecho, aquí hay una leyenda al final que se dice que está dedicado para la preservación de, de todas estas tradiciones, costumbres e identidad de los pueblos. Entonces, este, este, estamos ahorita nosotros solamente difundiendo esta información para que se evite algún malentendido. Claro. Y también vale la pena decir que no recibimos nada para poder hacer este documental. Un documental independiente completamente. Muy bien. Las fotografías que se difunden aquí pertenecen solamente a esta línea del documental. Muy bien. Y que con mucho cariño y agradecemos a toda la gente de Iztapalapa. Importante la precisión, no se trata de pelearse con nadie, todo lo contrario, sino de sumar. Así es. Y tú además con un doctorado en estudios latinoamericanos, otro día nos tendrás que contar cómo fue ese tránsito a la dirección de cine, pero bueno, en este caso se nos termina el tiempo. Muchas gracias, Edi, muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de los pasos del Nazareno, que espero que podamos ver pronto. Y un saludo a la gente de Iztapalapa, específicamente yo soy de San Andrés Tomaclan. Saludo a Max. Saludo a Max. Si nos están viendo por ahí, pues ya, ahí está. Nosotros regresamos aquí al ombligo de la luna porque todavía tenemos mucho por ver. Gracias. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea.